y grabando. Hola a todos, en este video les vamos a hablar del texto La formación de los estados nacionales en Iberoamérica de José Carlos Charamonte. José Carlos Charamonte, autor de Nacionalidad Argentina, se recibió en 1956 como profesor de filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de Rosario, Universidad Nacional del Litoral. Se ha desempeñado como profesor en varias universidades, tanto en Argentina como en el extranjero, dentro de las cuales destaca la Universidad de Buenos Aires. También es un investigador y sus principales líneas de investigación son los fundamentos intelectuales y políticos de las independencias iberoamericanas, estudios comparativos de las independencias anglosajonas con las iberoamericanas y el desarrollo de la ilustración en Iberoamérica. Dentro de este rol de investigador, ganó el premio Bernardo José a la investigación científica y tecnológica en 2005, en el área de las ciencias sociales y humanidades. Ha publicado varios libros, siendo algunos Usos políticos de la historia, Lenguaje de clases y revisionismo histórico, en 2013, Fundamentos intelectuales y políticos de las independencias, Notas para una nueva historia intelectual de Iberoamérica, en 2010, y el que contiene el capítulo revisado al día de hoy, Nación y Estado en Iberoamérica. El lenguaje político en tiempos de la independencia. También ha publicado una cantidad importante de artículos a lo largo de su carrera. Actualmente, se mantienen funciones como director del Instituto de Historia Argentina y Americana en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, director del Boletín del Instituto de Historia Argentina y Americana, y miembro del comité editorial de la revista de divulgación científica Ciencias Hoy. Ya, para comenzar a hablar sobre el tema que vamos a discutir el día de hoy, tenemos que aclarar que el objetivo que el autor se plantea es dilucidar el sentido que se le da a las nociones de Nación y Estado en el contexto de la independencia de las colonias iberoamericanas. Sin duda, esta es una aclaración necesaria para acabar con la confusión que se genera por anacronismo al proyectar los significados actuales de estos términos a la época de las independencias. En ese sentido, la tesis expuesta en el texto es que las complicaciones a las que se enfrentan los historiadores y las historiadoras al intentar explicar la historia de los Estados iberoamericanos son producidas por la confusión del significado y uso que se le daba en la época de la independencia a las nociones de Estado y Nación. En otras palabras, la confusión es un producto directo del enfoque anacrónico del principio de las nacionalidades, enfoque mediante el cual se intenta afirmar que las nacionalidades son un factor importante en la creación de dichos Estados. Para cumplir el objetivo nombrado anteriormente, Cheriamonte hace un análisis del proceso de formación de los Estados iberoamericanos, poniendo énfasis en las transformaciones que sufrieron los Estados a lo largo de la época, cosa en la que también adondaremos a continuación. Además de eso, anuncia las principales motivaciones que impulsaron la formación de los Estados nacionales en el continente americano, tal y como los conocemos hoy, para finalmente llegar a las conclusiones que también revisaremos. Es importante en este punto aclarar que la confusión entre Nación y Estado deriva en gran medida de la creencia que sostienen los historiadores e historiadoras de que las naciones y, por lo tanto, las nacionalidades existían incluso antes de que los procesos independentistas iniciaran en la primera mitad del siglo XIX. Sin embargo, esto no es así, porque hacia 1810, periodo en el cual inician las independencias, el problema de las nacionalidades ni siquiera se había planteado. Se ignoraba a tal punto que con frecuencia se solían confundir los términos de Nación y Estado. Ambos términos eran utilizados como sinónimos y se definían como la condición de compartir un mismo conjunto de leyes dentro de un mismo territorio y bajo un mismo gobierno. Además, este tema se vuelve aún más complejo, ya que los autores de esa época usaban la denominación Estado para diversas formas de organización que no se parecían para nada entre sí y mucho menos se parecían a lo que hoy consideramos como un Estado, causando así que el significado de Estado se volviera realmente amplio y que resultara sumamente difícil de marcar los límites del término. Respecto a las nacionalidades, en la época de las independencias iberoamericanas, la formación de los Estados no era analizada desde la perspectiva de las nacionalidades, es decir, no se consideraba que los sentimientos nacionalistas resultaran un factor relevante en la formación de los actuales Estados. En cambio, estos procesos solían analizarse desde la vereda del racionalismo y del contractualismo. Así, bajo la perspectiva del contractualismo, las formaciones de los Estados respondieron a una serie de negociaciones que buscaban el beneficio de todas las partes y que resguardaban los derechos de las personas, otorgados por el derecho natural o de gentes. Ahora hay que preguntarse cómo los Estados hidroamericanos resolvieron el tema de cómo sustituir la legitimidad del poder monárquico. En un principio, los precios independentistas de las colonias hispanoamericanas, a diferencia de Brasil, se toparon de lleno con la interrogante de cómo se debía sustituir este poder. En un principio, las colonias ahora independizadas optaron por sustituir el poder basándose en una nueva doctrina que proponía la reasunción del poder por parte de las ciudades. En esta parte es necesario destacar que la denominación pueblo es utilizada como sinónimo de ciudad. Esta decisión implicó otorgarle cierta soberanía e independencia a cada una de las ciudades, las cuales formaron cortes no hispanas para su funcionamiento. Esta práctica, que los viejos historiadores e historiadoras denominaron como ámbito municipal, rápidamente generó conflictos debido a la pretensión de las ciudades centrales de ejercer poder y hegemonía sobre las otras ciudades, basándose en la supuesta supremacía que poseían por haber sido las capitales del antiguo reino español. De esta forma, se formaron dos grupos, los centralistas que abogaban por la hegemonía de la ciudad central y, por otro lado, los autonomistas que reclamaban soberanía independiente para cada una de las ciudades. Es decir, que todas las ciudades, independientemente de su tamaño y poder, fueran vistas como una unidad autónoma. La pugna, por las diferentes visiones sobre la soberanía, se prolongó a tal punto de desencadenar un conflicto entre las tendencias centralistas y las tendencias federalistas, disputa que constituyó el foco del escenario político de toda esta época. Por un lado, los federalistas abogaban por la preservación de la soberanía de las ciudades dentro del gran Estado que las congregaba. Es decir, que aun cuando existiera una instancia superior que congregara a diversas ciudades, éstas pudiesen conservar su propio ordenamiento jurídico y político. Por otro lado, los centralistas reclamaban la indivisibilidad de la soberanía. Es decir, que no se puede dividir en partes, ya que su separación conduciría a una situación de anarquía. De esta forma, su propuesta se basaba en un Estado centralizado que congregara a todas las ciudades y que expandiera un único ordenamiento político y jurídico por todas ellas. Frente a las propuestas centralizadoras, algunas ciudades se volcaron hacia un sistema de confederación para organizar la soberanía en su territorio. Cabe destacar que una confederación no es lo mismo que una federación, pues la primera es la asociación de varios estados o provincias que conservan su soberanía y autonomía, mientras que la segunda pretende la unión de varias provincias bajo un gran Estado nacional que tuviera facultad soberana. Ya se puede observar que hay diferentes formas de concebir la soberanía y consecuentemente diferentes formas en las que se debe organizar un Estado nacional. Estas son centralismo, federalismo y confederacionismo. Pero estas posturas no siempre resultaban excluyentes. En algunos casos se encontraron conciliaciones de posturas autonomistas con propuestas centralizadoras, ya que se consideraba que las ciudades independientes eran demasiado débiles para mantenerse en esta situación de independencia, por lo que una administración local autónoma y un Estado centralizado no resultaban incompatibles. Derecho de gentes en el imaginario político de la época. El derecho de gentes o derecho natural fue la pauta utilizada como fundamento del derecho político y de las prácticas políticas en el periodo de independencia de Latinoamérica. A pesar de que existan variables antagónicas de la concepción del derecho de gentes, todas compartían cierto campo común de supuestos políticos. En la época de la independencia se actuaba en concordancia con el derecho natural, es decir, según los que éste dictamina. De esta manera, según el derecho de gentes, todo Estado es una persona moral y en consecuencia también les corresponden derechos naturales. Según lo anterior, todos los Estados son iguales entre sí, sin importar el tamaño o poder de las mismas, lo que fomentó la formación de ciudades pequeñas e independientes en esta época. Sin embargo, esta independencia no implica que los Estados no puedan asociarse con otros Estados. De hecho, fue común en la época de la independencia que los Estados soberanos buscaran una mayor defensa ante otros Estados más grandes, donde los llevaban a formar alianzas sin perder su autonomía. Es así que bajo el derecho de gentes, las tendencias centralizadoras con los modelos federalistas no fueran necesariamente excluyentes. En resumen, el proceso de organización de los nuevos Estados implica la sustitución de la legitimidad monárquica a partir de la doctrina de reasunción del poder por los pueblos, la adopción de autonomía basándose en el derecho de gentes y la posterior búsqueda de una mayor defensa ante el mundo exterior mediante la concreción de pactos, ligas, confederaciones, estados federales o estados unitarios. En esta parte se hace necesario aclarar que las nacionalidades o lo que sería el sentimiento nacionalista no es lo que impulsa el proceso antes nombrado, sino que la conciencia de debilidad de un conjunto de pueblos soberanos que deciden abandonar su independencia absoluta en pos de su mayor defenso. Así, la nacionalidad continúa siendo un tema irrelevante en la organización del Estado iberoamericano. Es recién hacia 1830 que se empieza a tocar el tema de las nacionalidades realmente, cuando comienzan a buscar la creación de proyectos nacionales. Desde ese momento el problema de las nacionalidades sería un debate constante en las culturas de cada sociedad. A pesar de los intentos de formular proyectos en torno a las nacionalidades, los Estados iberoamericanos se enfrentaron con grandes dificultades para la unidad nacional debido a la homogeneidad cultural de todo el continente, característica que imposibilitaba la división según nacionalidades. Bueno, aquí pusimos una cita del autor que dice si el principio de las nacionalidades hubiera debido aplicarse no podía ser de otra forma que en una sola nación hispanoamericana, lo que nos lleva a concluir que las nacionalidades no son una causa sino una consecuencia de la formación de los estados iberoamericanos. A partir de lo leído se puede destacar los problemas que presentan un análisis histórico atemporal. Por eso es necesario situarse en la época donde haya ocurrido el fenómeno a estudiar y contemplar el contexto político, social, económico y cultural para comprender de una mejor forma por qué ocurrió lo que ocurrió y de la forma en la que lo hizo. Para esto también es necesario llevar a cabo un estudio de los conceptos claves y del sentido que le daban los protagonistas de la época para evitar las confusiones y malas interpretaciones que puedan ocurrir producto de un análisis anacrónico de dichos conceptos como es el caso por ejemplo de la incorporación de las nacionalidades como factor explicativo de las independencias iberoamericanas cuando en realidad las nacionalidades no existían antes de los estados y lo que se denominaba como nación era algo completamente diferente a lo que entendemos hoy. Por lo anterior cabe destacar la importancia de una investigación interdisciplinaria entre las ciencias sociales y las humanidades que permite incorporar todos los factores de importancia para la mayor comprensión del periodo histórico analizado. En esto la sociología juega un rol fundamental ya que entrega explicaciones del comportamiento social de una época siendo así un complemento importante y necesario para la historia. Como conclusión el autor indica que en base de los datos entregados anteriormente no hay sustento suficiente para afirmar que existiera alguna identidad étnica originaria que haya servido como base para la formación de los estados iberoamericanos. En cambio se puede observar cuáles son los principales factores que fomentaron la aparición de diversas nacionalidades lo que indica lo que indica que las nacionalidades no son una causa sino que es una consecuencia de la formación de estados. Bueno, aquí está la referencia del texto que nosotros analizamos y aquí concluye nuestra presentación así que muchas gracias y que les vaya muy bien.